Uno se despide Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amo la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no paredes ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacho no parirás ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Desde mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacho no parirás ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Desde mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacho no parirás ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Por eso muchacho no parirás ahora soñando el regreso